Bueno, nos encontramos con Serafín Vázquez Bautista, ex enfermo de mal de lepra o de mal de hansen Serafín, buenas tardes ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, hemos venido a visitarte, Serafín, porque nos ha manifestado que tú eres un ferviente televidente del programa Fábrica de Sueño Y tienes tú la inquietud de que este video pueda verlo los directores, los que hacen ese programa Me gustaría decir, Serafín, rápidamente, para que te conozcan, ¿quién es Serafín Vázquez Bautista? Bueno, yo soy Serafín Vázquez Bautista Ya, y yo soy natural de la selva, de Loreto Y hace 40 años que vivo, he venido acá a internarme en este hospital Cuando funcionaba también en el año 70 Yo he sufrido la enfermedad de Hansen, pero ya estoy curado de mi enfermedad Y cuando el hospital se clasuró me quedé aquí, ya, por no tener ningún apoyo Ni familiar, ni de la sociedad mismo Yo soy carpintero de banco Y eso es lo que sé hacer Lo más que puedo hacer es eso Pero sin embargo no puedo desenvolverme debidamente por falta de herramientas Tanto herramientas de mano Como son principalmente a veces, este, maquinaria Lo más esencial, como una máquina de cepillar Una máquina de circular Una sierra de cinta, un torno Ya, y se complementan esas Esas maquinarias ya con herramientas de mano Como cepillo, serrucho, martillo, etc, etc Entonces, he topado tantas puertas hasta hoy día Que sin haber podido obtener ningún resultado realmente Pero ahora que estoy enterada de mucho tiempo atrás Desde que se empezó a transmitirse este programa social Para mí es un programa social Fábrica de Sueños Dirigido por Jean Piero Díaz Entonces, este, ojalá, este Los productores y directores y conductores de este programa Puedan, me escucho, enterarse a través de este medio Que necesito apoyo Apoyo, no solamente del programa Sino aún de la misma sociedad Que colaboran, de las personas que colaboran con este programa Ferafi, a tu edad tú ya es un poco difícil que encuentres trabajo Por eso que tú estás recorriendo Algunas personas, este, buenas Que sean, pues, solidarias Y puedan apoyarte, ¿no? Para que tú puedas desempeñarte Porque todavía estás en la capacidad suficiente Para poder, este, trabajar como carpintero Sí, claro, por supuesto Como te vuelvo a repetir Hace tanto tiempo he tocado ciertas puertas Pero nunca, nunca, nunca Tomé ningún resultado Ya, eh, pero Yo tengo suficiente capacidad De seguir trabajando todavía Ya, y Pero como les voy a repetir Lo que me falta son las herramientas Ya, los materiales Los insumos, etc Entonces, ¿no? Entonces, por eso es que yo Hasta me he convertido en reciclador de madera Lo que, en la calle bota, ¿no? Entonces, yo, como Conozco de madera Entonces, yo reciclo Lo que es bueno Lo que es malo lo dejo ¿Y solicitarías tú a A los productores de televisión? A aquellas personas que Podrían, este Ver este Este video Para que te puedan colaborar, Serafín Bueno, lo que yo les pediría Como te vuelvo a repetir, ¿no? Que Ojalá Tenga la oportunidad de ver esto Y Y llegue, pues, a lo más profundo De su ser, de ellos también A su corazón ¿No? Y Y me puedan, este Apoyar En la medida de sus posibilidades ¿No? Como Como siempre saben hacer los programas sociales ¿No? Con el Como Con todas las herramientas que sean necesarias Como para poder Desempeñarme En el oficio que sea hacer Muchas gracias 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 Gracias